¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hey! Una plataforma se hundió en pocos minutos. ¿Bajaremos a buscarlos? A los sobrevivientes. ¡Hay una fuga de gas! ¡Debemos alejarnos! Lamentamos los trágicos eventos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Es el desastre más grande que hayamos visto jamás. ¿Qué le pasó a papá? ¡Está vivo! ¡A descansar de la plataforma! Maremoto Solo en cines